Pasamos ahora a la formulación de dos preguntas acumuladas, la número 17 y la número 18, que son del Grupo Parlamentario Socialista, de varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista, y que las va a formular el diputado don César Ramos. Tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, presidente. Bien, mi pregunta es muy sencilla o relativamente sencilla. Espero que la respuesta sea igual de sencilla. Hemos acumulado las dos preguntas en una por una sencilla razón, porque hacen referencia a lo mismo, que es una regulación que está pendiente desde hace tiempo para el manejo de los drones, tanto para el uso de hobby como para el uso profesional, porque, además, creemos que es un sector que tiene mucho potencial en España y que la falta de regulación o una regulación que lo defina claramente, lo que está haciendo es que perdamos oportunidades. A nosotros sabemos que el ministerio está haciendo la regulación, sabemos que está trabajando en ello, pero nos gustaría saber concretamente qué se está haciendo para la regulación, a quién se ha escuchado y a quién se va a escuchar en ese proceso, qué procesos ha seguido, cuándo tienen previsto que esté aprobado y si tienen alguna legislación de otro país de referencia que se haya utilizado. Y a grandes ragos, si nos pueden contar un poco qué tiene previsto la regulación española, qué elementos más importantes, porque creo que ya tendrá el borrador y tendrá los elementos para que nos los pueda contar aquí por encima. Esa es la pregunta. Esperamos, como digo, la pregunta es muy sencilla, esperamos que la respuesta sea también muy sencilla. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Señora Librero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Ramos. En tema de drones, las cosas muy sencillas, ya le digo, que no suelen ser. Como saben, en el año 2014 la Ley 18 incluyó por primera vez en España una regulación que permitía el uso profesional de las aeronaves no tripuladas y me gustaría en primer lugar recalcar que en esa normativa, en el artículo 50, en la misma línea que otros países de nuestro entorno, los operadores de los aeronaves no los operadores de los aeronaves pilotadas por control remoto están habilitados mediante la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la presentación de una comunicación previa con declaración responsable, en función de la naturaleza y de los riesgos de operación en los que se trate. Además, el Ministerio de Fomento, como sabe y como ya ha referido, tenemos muy avanzado el proyecto del nuevo Real Decreto para los Drones que refuerza los mecanismos para garantizar la seguridad de personas y bienes en las operaciones y donde intervienen estas aeronaves en un régimen jurídico completo para el uso profesional y también para el uso de alguna manera de hobby en este tipo de aeronaves. Además, en este Real Decreto vamos a establecer unas condiciones específicas que deberán de cumplirse en este uso en particular recreativo, por razones principalmente de seguridad pública y de seguridad aérea. Este citado proyecto, que sigue en la línea comentada, al contemplar no solo la autorización o la comunicación previa como medio habilitante para los operadores y, por lo tanto, el modo de acreditación de la habilitación adecuado a ambas fórmulas. Esta solución está aceptada por el sector. Hemos tenido muchas, muchísimas reuniones con todas las asociaciones y todas las empresas que están dedicándose a este sector y se han participado en dos trámites de audiencia y el proyecto yo creo que está con un texto suficientemente maduro. Se está trabajando en el Consejo de Estado desde primeros de septiembre y esperemos que, como ha dicho el ministro esta mañana, antes de que acabe el año, vea la luz. Muchas gracias, señora Librero. Señor Ramos. Bien, le voy a mostrar mi sensación con este tema y con tantos otros que afectan al Gobierno y que afectan a la sociedad en la que nos movemos. Me da la sensación que el Gobierno va muy lento ante una sociedad que va muy rápido y va a llegar un momento en el que el Gobierno y la parte pública va a ser incapaz de dar respuesta a los retos de esta sociedad. Yo creo que ya está pasando. He escuchado que la regulación, sobre todo, se ha centrado en la parte de seguridad. Se ha centrado en la parte de seguridad. Yo creo que llega tarde. Para nosotros es imprescindible que la legislación, la regulación garantice la seguridad, pero también creemos que es importante que sea un sector que se pueda desarrollar en este país y que este país, en alguna ocasión, pueda ser puntero en un tema como puede ser este. Y, como digo, me da la sensación que este Gobierno es incapaz de hacer frente a los retos, porque cada día vemos en los medios de comunicación cómo hay algunos países que se están planteando que pueda haber taxis-drones. Hay otros países que se están planteando cómo hay drones que pueden repartir algunos elementos de distribución del comercio electrónico. Y, mientras en España, estamos pensando a ver cómo lo regulamos dándole vueltas y haciendo trámites de audiencia que me parece que van un poco lentos. Por lo que yo le pediría que tengan la capacidad de asumir cómo está evolucionando la sociedad, porque, si no, lo que va a pasar es que el Gobierno y las instituciones públicas van a dejar de servir a los ciudadanos y creo que lo principal es conseguir hacer un país competitivo porque este Gobierno tenga la capacidad de entender la nueva sociedad. Yo creo que no la entienden, yo creo que tiene dificultades para ello y por eso le da tanto vuelta a las demás. Como digo, es una percepción personal. Seguramente la compareciente nos diga que estoy muy equivocado, pero para mí es una opinión personal y creo que los hechos lo demuestran. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Señora Librero. Muchas gracias. Yo nunca voy a decir si está equivocado en sus opiniones personales. Dios me libre a eso. Pero lo que sí le puedo decir es que España es uno de los países pioneros en la regulación de este sector en Europa y casi casi me atreveré a decir que en el mundo. Como ejemplo, le diré que Estados Unidos tiene una regulación mucho más restrictiva que la nuestra y la Comisión Europea todavía está planteándose establecer una reglamentación que no está hecha para la Comunidad Europea. Luego, por tanto, sí que quiero dejar claro que España está siendo uno de los países precursores en la reglamentación y muchos otros países no están pidiendo ayuda para realizar sus regulaciones. Esta nueva regulación permitirá nuevos usos que favorezcan al crecimiento seguro y ordenado del sector. He de decirles que ya tenemos más de 1.900 empresas registradas en la Agencia de Seguridad Aérea como empresas de este incipiente sector. Como digo, estos nuevos usos responderán al sobrevuelo de zonas urbanas y sobreaglomeraciones de personas con drones ligeros de hasta 10 kilos, la realización de vuelos nocturnos o volar más allá del alcance visual del piloto. Todo ello sujeto al cumplimiento de determinados aspectos para garantizar que la operación sea siempre segura. Puede que a lo mejor eso no le parezca adecuado, pero nuestra prioridad es la seguridad de las personas y de la navegación. En relación a los requisitos establecidos, este Real Decreto establecerá una clasificación de estas aeronaves, especificando categorías que queden exentas de matriculación y certificado de aeronavegabilidad precisamente para favorecer la agilidad de aquellas empresas que se dediquen a unos fines que no sean más que recreativos. Los requisitos para la certificación de las que lo requieran, así como para su fabricación, mantenimiento y operación. Y para los que no requieran certificado, se establecerán las condiciones y limitaciones de seguridad a las que se habrá de ajustar la operación y el operador. Y, en todo caso, las condiciones para el acceso al espacio aéreo, determinando los lugares y condiciones para que puedan volar y las medidas de seguridad exigibles en cada uno de estos lugares. Yo creo que es un sector absolutamente empujante, es un sector esencial para el futuro del desarrollo del transporte aéreo y, tal y como anunció el ministro de Fomento en su comparecencia de inicio de la legislatura, se está elaborando también desde el Ministerio un plan estratégico para el desarrollo del sector de los drones en España y que está concebido de forma transversal, con el objetivo de identificar las actuaciones que permitirán impulsar un desarrollo ordenado del sector. Y nada más, creo que he cumplido mi plazo. Muchas gracias. Pues sí, ha cumplido perfectamente y le agradecemos la presencia nuevamente en la Comisión de Fomento, sus respuestas y esperamos verla muy pronto otra vez por aquí, que siempre es un placer. Muchas gracias y ahora daremos la palabra a Don El Niño.